Que hay muchos miembros que... que nos dan la que nos vienen, y, gracias por ofrecer. Y, nos quedamos aquí. Y, nos quedamos viendo, que nos vamos a seguir en el segundo lugar, y, aquí nos hemos listo... y, aquí nos vamos a ir. Así es, nos vamos a seguir. Y, nos vamos a seguir. Entonces, no puedo ver. ma'u'lame sa'u'aina'ona ma'a'tua ma'tul lay ma' sasa'ola' tautina' e'ola'e fo'i elege fa' si no manga' el a'ma'u golua sila-silamo' le a'mu'votou sila-silamo' y fo'u'l'inno'o k'angaka' i f'ay'a ne'i ku'a'i ma' sese'e malinca'a pepe'o malinca'n fa' de na' aile'ila' i la fala' d'hu'lis' Cuando el abuja va a llegar, él va a comer y les va a dormir en la gente. Él va a comer, y va a comer y poco a la gente. Más allá de que hay otro abuño, fin de la gente, le voy a comer, les voy a comer, le voy a comer. ambitious. si la sigla de Caracas conguna a faya cala le mal que o amareleza y ahora hoy la agua conguna mas le sigla a la fina le a si la maimó le sigla o ferro ferro ni loli ferro ni loli kasi le a fafinge fao koloa le a efeanua ingei inelanguele e faile faangau ae ka isui sui ea koloa e ka fao hai ua pe isuamalia ea keia le fai fai mea leanga ea ma fai fai kala leanga e le fai ngamano matau fai leanga tangata rotele ea 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 Donde se quedó el trabajo de la gente. Se quedó en el estado, ya lo que dejó el limón, lo que dejó el mundo, ya estaba bien. Ya llegaron a ser el trabajo, ya llegaron a ser el trabajo. La gente se quedó en la vida. Ya llegaron a ser el trabajo. Ya llegaron a ser el trabajo. Ya llegaron a ser la vida. y mobiles que realmente no pueden ir en escuchar el artículo. No sé cómo se ve en aprender que se ven el oyente atrás de mí pues ellos son algunas otras conce CRA y luego no recargarásla, una manera que alTwo se diga tirar el síntomas del poche fiel, hacerображar la importancia, en trials y el éxito y poner, vontade de hablar surveys A pesar de que no se le damos ombud y no se hace que no se le damos. Algo de Inagua, en un lugar donde se le damos las palabras o no se le damos. Lo que se le damos. Más de la Padre o en el Amélia, se le damos. rojo y rojo